¡Caballeros! ¡Caballeros! Bueno, hola a todos y bienvenidos a hoy de Basarradolide, porque esto va a ser la intro del vídeo Así que tengo que hacerla después, ahorrando tiempo, ¿sabes? Ha salido un juego nuevo de Renderpeed, que es mi dios Si no lo conocéis, es el tío que ha hecho estos juegos Que ha hecho vídeo de todos, literalmente Primero salió Five Nights at Grace Hotel, que en realidad era Shrek Pero pone aquí entre paréntesis a Shrek, le han despedido, tuve cambiarle el nombre por copyright Este originalmente era Shrek, ¿vale? Después salió The True Ingredients, que era Bob Esponja, asesino, ¿vale? Después sacó uno en el que el villano es el Gigachat, Jim or Jail No hace mucho sacó este, que se llama I Am Lost Que era el primero que no tenía de protagonista ningún juego raro O sea, ningún personaje de una película o un meme, ¿sabes? Que era un juego que creó él desde cero, pero también muy esquizofrénico Y hoy, literalmente hoy, hace horas, ha salido Five Nights at Grace Hotel 2 Que no entiendo por qué, si en este juego tuvo problemas con copyright ¿Por qué ha vuelto a poner a Shrek en la portada y el título y se la ha pelado? No lo sé, ¿vale? No tengo ni idea Esta es la página del juego Es que esto tiene una pinta increíble Esto tiene una pinta espectacular Tengo esperanzas de que va a ser mejor que la primera Porque ha tardado un montón en sacarla, así que vamos a jugarla ya, tuto, bla Este juego de terror tiene jumpscares y flashlights y cosas de esas Cuidado que da miedo Hotel The Shrek Por algún motivo tenía su cabeza ahí en el cárcel Eres otro cliente sin hogar Solo tienes que quedarte cinco noches ¿Crees que todo va a estar bien? Porque siempre te ha salido todo bien Noche 1 Esto es bastante parecido al primero Por no decir que es igual, ¿no? ¡Hola! Ahora han puesto su voz con inteligencia artificial y se le mueve la boca Bienvenido al hotel The Shrek ¿Cómo te puedo ayudar? Una habitación para cinco noches, por favor En la segunda planta, habitación gratis O sea, libre, perdón Como siempre en todos los juegos de RenderPee las caras te siguen Aunque te pongas literalmente detrás Da igual Coño, se ha enfadado conmigo solo porque le he preguntado una segunda vez Va a ser igual que el primer juego que si hablas mucho con él se cabrea y te mete jumpscare Seguro, hay que probarlo ¿No? Ahora no Ahora no, ha quitado el jumpscare este No me ha dejado hablar más con él Se ha enfadado y ya Qué grande es ese Shrek, ¿eh? Me cago en la puta Es enorme Por favor, no me mire así Que me enfado Un poco triste Qué mal rollo en verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ver si esto está cerrado Lo de la comida, esto está cerrado Nah, cabrón Esto es literalmente la misma historia, bro No puede ser RenderPee a partir de ahora va a poner en todas las puertas de su juego El sonido de mierda que ha grabado él Igual que el del otro día, tío ¡Donkey, no! Vale, sí, ya me acuerdo Ya me acuerdo que Donkey estaba aquí en la pared Es verdad, me acuerdo de esto también, ¿eh? Asumo que será como una continuación del primer juego Sí, el hotel está... Está igual ¡Oh! Tenemos un personaje nuevo ¿Esto se puede girar como antes? No ¿Cuál es mi habitación? Esta está cerrada Esta también Esta es la mía Vale, tengo que cagar antes de dormir Vale, compadre, ¿eh? Solo es el staff He visto al hombre galleta No me ha dado tiempo de hablar con él Se ha metido aquí Y ya no puedo abrir Hay una máquina de refrescos Esto no recuerdo si estaba antes, tío El armario Y asumo que tengo que cagar abajo, ¿no? Es el típico... No es ni hotel Es como un motel Solo tiene una cama Y el baño es compartido con los demás clientes, ¿sabes? Si esto ha ocurrido después del primer juego Pues supongo que simplemente es un... En el lore es un psicópata ¿Entiendes? O sea, es un monstruo que ha literalmente clavado a su mejor amigo en la pared Y utiliza la excusa de que tiene un hotel Para matar a los clientes Así es la vida real Ahora que lo estoy pensando Hubo un tío Que tenía un hotel Y mataba a los clientes Y rollo que fue un asesino en serie Que mató como a 500 personas Hace un montón de años No me lo he inventado, ¿eh? Bueno, voy a ser un zurujamen Perdona, que tengo que ir al baño ¿Dónde está el baño? Toma, y señala y todo Increíble No, no, no No me meo en las paredes Yo no soy de esos Yo no soy de esos Que recuerdos me trae este baño Igual de sucio que siempre ¡Qué maravilla! Bravo, hay cosas que nunca cambian Vale, estoy empezando a pensar Que no es que Shrek sea alto Sino que yo soy enano Mira por donde me llega el fregadero ¡Qué cabrón! ¡Está asqueroso! Lleno de sangre Es que no me puedo ni ver en el espejo Está roto, también te digo, ¿eh? Es el peor hotel del mundo, tío Hasta luego Me voy a dormir, ¿eh? Buenas noches Buenas noches, Shrek Shrek, buenas noches Buenas noches, caballero ¿Y esto qué era? Que eran residuos nucleares O algo de eso No sé qué hace ese bidón ahí, ¿eh? La verdad No me acuerdo de tanto del lore A ver, voy a probar a abrir las puertas Nunca se sabe, ¿eh? A dormir Te saco la puerta por si acaso Tendré pesadillas Como en el primer juego Ah, no Duermo del tirón Toma ya, chaval ¡Hola! ¡Oh! Te tienen trabajando duro, ¿eh? ¿Por qué tienen la boca así abierta? Ah, tú Claro A este no lo usan solo para limpiar gente, ¿eh? Este tiene otro tipo de tareas también, ¿eh? Quiero decir Vamos Digo yo, no sé Bueno, hola Anoche Cagaste un buen zurullo en mi váter Me ha llevado mucho tiempo de limpiarlo Eso he dicho Perdón Eh... Ya sabes lo que dicen, ¿no? Quien mucho come, mucho caga Es sano cagar mucho, en verdad O sea, tampoco pasa nada Es para eso ¿Cómo que yo tengo que limpiar el suelo? ¿Qué dice, cabrón? Es imposible que se manchara el suelo ¿Qué clase de bomba atómica de Hiroshima ha soltado yo en el váter, tío? Me obliga a ir a limpiar el váter Qué mala... Qué, 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 qué... Qué... Qué mala gente, bro Qué mala follar Ahora no puede hablar más con él para que te metas Jams, quiero ¿Me dejas la...? Sí Madre mía, pero tú ni hablas ni nada No, hombre No llores Pero si es que... Bro, que si quieres limpiarlo tú, limpiarlo tú Yo no me voy a quejar Es que me han dicho que lo haga yo Qué dramático eres Los traumas, gente Le están reviviendo los traumas de trabajar aquí Es que tu jefe es un poquito ogro Tú sabes, ¿no? Tengo el presentimiento de que nos va rollo a decapitar a los dos Bueno Vamos a limpiar un poquito el suelo, mi niño ¡Toma! A ver, tampoco es que rente mucho lo que estoy limpiando, ¿eh? Ahora está 1% más limpio que antes Qué asco de suelo, tío Me van a echar a mí la culpa de esto porque decidí cagar Sí, hombre Ya está Me han encerrado en el baño O es que todavía no he terminado Qué cabrón, me encierra hasta que no acabe Aquí, aquí Literalmente me encierra hasta que no termine Ya he acabado Twerk, twerk, ya he acabado ¿Cómo te...? ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué sois tan raritos? Ninguno de los dos quiere hablar conmigo Eh... Me voy a ir a dormir, ¿vale? Si no os importa Porque estamos en la noche 2 Yo es que no entiendo muy bien Gente, se está quedando el chocas en mi hotel, bro ¿Qué hace el chocas aquí? ¿Y por qué corría así? Vive, se queda en esta habitación ¿Hola? ¡Hola! Que lo he visto, ¿eh? Oye, me estaba cotillando mi cuarto Ha venido como de mi cuarto, ¿no? Ah, tampoco es que tenga muchas cosas que pueda robarme Pero me parece muy feo, ¿eh? Walter White de la dimensión cósmica de... De la locura Está en su cambio físico Claro, es verdad El chocas está en su cambio físico Es por eso, gente Bueno, pues no sé, bro No puedo abrir ninguna puerta ni hacer nada ¿Qué hago? ¿Me voy a dormir? Voy a ver si puedo decirle a alguien abajo lo del tío este Pero lo dudo, ¿no? O sea, es un cliente ya Tampoco hace falta juzgarlo Es que en verdad soy mala persona Había un tío... No, no interesa de culo Vale, ya me voy, ¿eh? Joder, macho Qué mala gente, qué mala gente De verdad, ¿eh? A dormir Ah, tú no quieres dormir ahora Hasta mi personaje se puede tocar pelotas Ah, que vaya a mirar los cuadros Pero qué clase de psicópata soy Que en vez de dormir Prefiere ponerse a ver los cuadros O es la forma de darme la pista Lo que tengo que hacer Más cutro del mundo Sí Literalmente Bueno, yo a lo mejor vería los cuadros A ver Creo que mi personaje es el tío más asqueroso del mundo Cabrón Eso no es resfriado Eso es gripe D O sea, he descubierto un nuevo tipo de gripe Y la tengo yo Qué putada Hostia, que tengo opciones y todo Bueno, bueno Render pie actualizándose, ¿eh? Sair corriendo O esconder el cuadro O sea, las dos voy a morir Da igual Lo voy a esconder Uf, que venías, Rek, tú Que venías, Rek Me han tocado el cual Me han tocado la puta ¿Hola? Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Ha escuchado un ruido Y ha habido una mirada Pues no pasa nada Nada por aquí O sea, me había quedado Tascada la puerta Estaba ahí Pero ya está Ya se ha soltado Yo no he escuchado nada, ¿eh? ¿Seguro? Sí Todo bien, Rek Buenas noches Qué mala pinta Oh, fuck Se está chivando el cabrón ¡Se está chivando el cabrón! El hombre galleta jengibre Como se llame Es una rata No me acuerdo ni cómo se llama Este personaje Oh, fuck Bueno, me voy ahí Ah, que tengo hambre Bueno, vale Pues voy a comer un poquito Un poquito Uy, 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 uy Qué mala pinta tiene esto Que no cuchiché ¡Qué cabrón! ¡Para cuando me acerco! Eres una zorra ¿Me oyes? Y te voy a matar El chocas Está aquí Qué cabrón Te mira con un ojo Y con el otro come, eh Multitasking, gente Multitasking Y está aquí mi compa Se ha puesto un poco gordo, ¿no? El gato con botas El gato con botas La verdad es que las botas Se las ha puesto Está redondo Hijo puta Es como el MS de aceituna Está gordo Bueno, a ver Yo no quiero hacer fat shaving Ah, lo que quieras con tu vida, ¿sabes? Gente, atentos, ¿eh? Tenemos Uno tallarine Una pizza Un plátano Y una hamburguesa Lo único sano es esto Pero no me voy a hacer nada Nada más que un plátano Me muero de hambre Me voy de aquí enmayado Yo normalmente de esto Se cogería la hamburguesa La verdad Me voy a sentar a comer, ¿eh? No hablas mucho tú, ¿eh? Estoy empezando a pensar Que es un gato disecado Que no está vivo Estoy empezando a pensar Que está muerto también como asno Y lo ha puesto aquí tieso ¿Sabes? Está el cabrón Porque no presta mucha atención A lo que digo, pero bueno ¿Me puedo sentar aquí? Ah, es que me tengo que sentar aquí La verdad es que lo iba a hacer, ¿eh? Me apetece compartir Me sacó este hombre Buenas noches, caballero ¿Cómo va todo? ¡Qué majo! Hola ¿Me has saludado cuando he saludado yo? Qué buena la hamburguesa, ¿eh? Yo es que como rápido Pero que tú disfrutes de la cena Es lo que tienes que hacer Es lo que tienes que hacer Además, por ahí No te cabe mucha comida de golpe Así que... Bueno, buenas noches Pasadlo bien Estoy escuchando cuchichear A loto todo el rato, tío Míralo cómo se ha ido la perra Nada, es mi fin Me han pillado Hola ¿No? Ah, pensaba que me iba a arreglar A engañar Ah, gente, todavía no lo sabe, ¿eh? O si lo sabe Y quiere matarme Y que no me entere Bueno A dormir Gente, mañana será otro día, ¿eh? ¿Puedo entrar a la habitación del loco Ahora que está abajo cerrando? No Qué pena Como esté aquí arriba Uf, es que ya verá, chaval Es que ya verá el galletita Esto sigue aquí Vale Hemos sobrevivido tres noches, ¿eh? Solo hay que aguantar dos más, gente Solo hay que mantener la mentira Dos noches más No está rec No está rec Si vuelves al hotel y no está rec En recepción, malo Mal asunto Mal asunto En el baño no hay nadie Hostia, si no hay nadie en ningún sitio Qué putada El cabrón se dejó aquí la bandeja Qué guarro ¡Sueck! Podemos hablarlo Ha sido un accidente No tendría que haberlo escondido La verdad Es mejor, gente Es mejor aceptar los errores en su momento Ahora, doble delito, ¿sabes? Hacerlo y ocultarlo ¿Qué es el cuadro de tu bis? Es el cuadro de tu tatarabuelo Descendencia familiar Y lo he moqueado entero Qué asco He tenido suficiente tus problemas A ver A ver, lo de cagar Bro, se atascó el bate ¿Sabes? Es normal No me puedo echar la boca No me lo creo No me lo creo Ah, solo con trabajar una noche Ya lo pago Ah, pues fantástico Sube las cajas Y ponla en el almacén Por supuesto Señor Shrek Recompensaré mi error Pagaré las horas suficientes De trabajo Para que pueda usted Arreglarlo A un profesional Alguien tiene que poder pintar eso O si no pintar Bueno, no sé Yo me voy a subir las cajas Es que vaya moqueada, padre Ya me estoy partiendo la espalda otra vez Siempre cagándola a ti Terrible Terrible Este es el almacén Solo por curiosidad No puedo pasar Qué cabrón Sé que está gordo, eh Ocupa todo el pasillo Bueno, pues nada Iba a ver si podía entrar ahí ahora ¿Me puedo llevar algo de esto? Estaría bien, eh Estaría bien Un momento Que se ha quedado Algo detrás de la puerta No puedo Mierda Bueno, por cajitas Bueno, pues a seguir trabajando Hola, chocas ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué tal, tío? Me ha dicho que si necesito ayuda ¡Qué majo! Y sabes hablar y todo Pensaba que no Si sube una caja, abro Y yo subo la otra Terminaba en un momento ¡Qué majo! Gracias, hombre Todavía hay que la gente buena en el mundo, eh Y yo me había metido con él Porque tenía esclerosis Es que soy una mala persona, tío Míralo cómo corre Míralo ¡Hala! Ya está Ya tiene suficiente para todo el día Pues ya estaría, chuerk ¿Ya puedo dormir? ¿Ya está? Me podemos dar más tareas, eh Soy joven y fuerte ¿Si quieres que haga algo más? ¿Algún favorcillo sexual, a lo mejor? ¿No? Bueno Pues me voy a dormir Pero antes Voy a revisar la habitación de abajo Por si acaso Es que sé que en cualquier momento Me voy a saltar Un giro argumentístico increíble ¿Sabes? Estos juegos siempre tienen easter eggs raros ¿Por qué no está el gato con botas? Es que aquí pasa algo ¿Sabes? Una mamación violenta, efectivamente, ¿no? Una Shrek mamada maquiavélica Una Glock Glock con doble giro de ciénaga No sé si me entiendes, ¿sabes? Una chupadita cósmica mortal Viaje astral 4x4 sobre ruedas Terranator ¡Una chupadora mortal! ¿Ves la cabeza? ¿Cómo te está girando? Pues imagínate que te gire igual Pero lo otro Locura No has vivido nada así en tu vida, Shrek Yo te lo he ofrecido, eh Yo te lo he ofrecido Ya lo que tú quieras Campeón, a dormir Gente, última noche ¿Cómo que noche cero? Ah, no Midnight Es medianoche Me he despertado en mitad de la noche Midnight cero What? Pesadilla, gente Hemos vuelto las pesadillas Putadón infinito Oh, esto otra vez, ¿no? No Esto no Cualquier cosa menos esto Chocas esto Cualquier cosa menos esto No podría soportarlo Esto no podría soportarlo Espero que sea un sueño Por Dios que sea un sueño, tío Por Dios que esto sea un sueño, tío Esto está cerrado Qué Shrek Susto me he dado Noche 5 Era un sueño Pero me he despertado en el sótano Jugo de Shrek ¿Cómo? ¿Cómo que jugo de Shrek? Gente, Shrek ha sacado su propia agua de bañera gamer Esto es su... Bueno, no voy a decir lo que es Creo que se entiende, ¿no? Yo quiero una lata de estas ¿Me la puedo llevar? Me la veo Goti A tomar por culo Mala un coma Madre mía Qué barbaridad ¿Cómo que me siento fuerte? Pero lo que tomaba el vaivirus Lo que tomaba el vaivirus Uy, en verdad Tiene un QR ¿Te imaginas que ahora RenderPi Ha sacado los bebidos de la vida real? No, imposible, imposible Imposible, imposible Imposible Totalmente imposible Totalmente imposible Goti absoluto A ver, espérate Lo ha pillado el QR Que abre RenderPi.com ¿What? Ah, no Son sus juegos Son los juegos que ha hecho Ya está Es su página Es su página Y están debajo los gameplays De la gente que los ha jugado Claro, tiene su propia página Ya RenderPi Vale Eh, bueno Está bien Pero aquí no hay nada interesante Bueno Pues nos vamos Yo creo, ¿no? O me bebo otra Vale En la etiqueta detrás pone No beber más de uno En tu vida Si me tomo otro Me va a dar una sobredosis Y me va, cabrón ¿Entonces qué cambio Me importa lo más mínimo? Me veo otro ya Aguanto Me he muerto Ha muerto de sobredosis Solo ponía eso ¿En serio? Y ya está Joder, qué final más triste Me he muerto del sótano de sobredosis, tío ¿Qué es lo que pone la etiqueta Que no he leído? Creado por Company Shrek ¿Qué pone? 90% jugo De las bolas de Shrek Y 10% cocaína Wow Esto es mejor que el Monster Que no lo descubro zapatos nunca, eh Nos vamos ¡Sácame de aquí! O sea, me pone un sótano Que cabrón, el Shrek Es un hombre de negocios Me encierra en un sótano Que tiene estos barrotes Y lo único que deja aquí Es su bebida ¿Sabes? Es como Es un genio del marketing ¿Sabes? Que lo único que me puedo tomar Es su bebida Y me vuelvo a volver adicto a su bebida Lo hace totalmente a posta Ya, yo qué coño hago Si no puedo hacer nada Tengo que ir cerrado Bueno, claro No me he llegado a tomar la primera En verdad Vale El checkpoint era antes Flashbang Claro, y ahora Me puedo cargar los barrotes Porque voy drogado, ¿no? Joder Es que es el jugo de Shrek Cabrón Estoy mamadísimo Qué locura ¡Oh! El Chocas Estaba encerrado ¡Chocas! Oh, no Se me ha quitado la fuerza ya ¿En serio? Qué poco dura Vaya mierda Tengo todo el mono ahora, ¿eh? Ahora tengo todo el mono Te sacaba de aquí Pero se me ha ido el efecto, tío ¡Estás vivo! ¡Gracias a Dios! Pensé que habías muerto Era un sueño Era un sueño Déjame encontrar algo Para sacarte de aquí Vale ¡Chocas! ¡Volveré! A ver, esta barrera Esta barrera está cerrada Por ahí ya ha venido También hay barrotes aquí Me ponía pulsaje para interactuar Pero No puedo hacer nada Me tengo que tomar otra Pero me va a dar una sobredosis Cabrón, me va a morir O se la doy a él que se la tome A ver, gente Con respeto al Chocas ¿Habéis visto la cara que tiene? Si se toma una de estas Yo creo que no lo cuenta, ¿eh? Su cerebro no está preparado, gente Ah, pues sí Vale, mira Pillar una Pero no bebérmela Vale, 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 vale Va a ser eso, ¿eh? Gente, va a ser eso, ¿eh? Hostia puta Voy a drogar a mi colega Qué bien me lo estoy pasando Es la mejor noche de mi vida Chocas, bébete esto Hazme caso Viaje astral, cabrón No has visto nada así en tu vida Te vas a sentir dios Toma, bébete esto Bébete esto Ok Eso, efectivamente Tome caso, bro ¿Cómo? ¡Chocas! ¡Chocas, sálvame! ¡Chocas, sálvame! ¡Chocas, nos han pillado! ¡Chocas! ¡Chocas, por favor! ¡Chocas! No había salida No había salida Va a venir Chocas Y me va a salvar Mira cómo se le mueve toda la cara Es, es Cero Mewin, ¿eh? Cero Lux Maxing Es rec... ¡Chocas! Chocas literalmente Después del cambio físico No me lo creo ¡Mátalo! ¡Mátalo! Está en su prime Eso no va... Eso no vale Pero que se la pela ¡No por jugar! No me lo puedo creer Y ya está En la pantalla de inicio Y el Shack dice Oye, muchas gracias por jugar al juego, ¿eh? Suscríbete a mi página Y por aquí, suscríbete Ya está Es que no me lo puedo... Es que no me lo puedo creer, tío Bueno, vamos a jugar otra vez Porque quiero probar la opción Que no he pulsado antes Ya no me acuerdo lo que era Pero hay una opción Que antes no he tocado Lo de la pintura, ¿no? Lo de... Claro, es verdad, eso era La pintura moqueada Intentad... Salís corriendo por mi vida Seguramente la palma Yo creo que he cogido el final bueno De primera ¿Puedo hablar contigo ahora? ¡Hostia, sí puedo! ¡Hola! ¡Trabajo aquí! Solo estaba limpiando las habitaciones Tú lo que llevas es un cadáver ¡Eso es un cadáver! Gente, este hotel es de una mafia italiana Shrek es el capo de la mafia O sea, aquí se dedican a esconder cadáver Y apuñar a la gente Tienen un sotero con barrotes Y con celdas Venga ya, hombre ¡Qué asco, coño! ¡Qué guarrada, coño! También te digo Shrek sube porque me escucha estornudar Vaya psicópata, ¿eh? A correr Vale, viene por las escaleras Supongo que aquí no ¿Aquí no? ¿Me puedo meter aquí? ¿Me puedo meter aquí? ¿Me puedo meter aquí? No me puedo meter aquí No, no, no Gente, yo creo que no hay escapatoria Pruebo mi cuarto por probar Y ya está Pero yo creo que no hay escapatoria ¡Chocas! ¡Chocas! A mi fin Nada No se puede, gente No se puede Ninguna puerta abre No puedes bajar No se puede Creo que la única opción Era, eh... Esconder el cuadro Bueno Por lo menos ya lo sabemos, ¿no? Igualmente el juego 10 de 10 me ha encantado el final, espectacular Habría sido mal acceso que explotara Y directamente se cierra el juego, a tomar por culo Ya está, habría sido incluso mal acceso Pero juegazo, eh, render pin no decepciona Bravo Bravo, que sigan sacando más Me los voy a comprar todos, me da igual Se supone que ahora tengo incluso descuento porque me he metido en la página Espectacular, pero es que no necesito ni el descuento Me la pela